Nos encontramos con la gente de la Iglesia Jesús es el Camino, en este caso, para compartir una invitación que tiene que ver tanto con su Iglesia como con la colectividad en general para demostrar de alguna manera que a través de la fe se pueden hacer muchas cosas. Sí, le estaba comentando de que el motivo de invocar a estos jóvenes es para que encuentren de que con Cristo todo se puede, de que con Cristo es cero droga, cero violencia. Entonces estamos convocando a todos los jóvenes de esta ciudad, más allá de que nos hemos reunido varias iglesias para resaltar el gran amor de Dios hacia ellos y hacer un llamamiento de una manera muy divertida para ellos con un evento al aire libre en la Diagonal. Va a haber música, va a haber teatro, bueno, acá Jenny le va a estar comentando más cosas que se van a estar haciendo, pero es convocarlo que todos pueden acercarse a conocer, a conocer lo que hacen los jóvenes cristianos dentro de la Iglesia y cuando salen de la Iglesia. Bueno, el evento va a ser el día sábado, 3 de septiembre en la Diagonal. Va a ser también una noche de celebración juvenil y solidaria. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a la comunidad si puede alcanzar un alimento no perecedero, material didáctico, porque vamos a ayudar al jardín maternal. Material didáctico, juguetes, sí, todo aquello que pueda servir para, pañales, importante, leche, nos decían desde el jardín, aquellos que puedan alcanzar estos elementos, que lo pueden hacer porque va a ser también para colaborar con el jardín maternal. Además, vamos a estar presentando, se va a estar presentando la obra de teatro del Centro Cristiano, que es sobre adicciones, que está a cargo de Norma Paniagua, que es la directora, y va a estar Maxi Verón también hablando sobre la obra de teatro. Tenemos acá a Emanuel, que va a presentar también un monólogo. Bueno, él le va a explicar mejor de lo que se trata. Y bueno, es compartir una noche diferente para la juventud de Salto y ver que se puede hacer algo diferente en nuestra ciudad y que los jóvenes no están perdidos. Que hay una juventud que tiene valores y que tenemos que reflotar esos valores que por ahí nos vemos que no se perciben demasiado, pero sí que están. Y la juventud hoy en día es valorable. Muy bien. El señor que va a ser el monólogo. Sí, van a ser dos monólogos. Son dos historias de vida de dos personas ficticias que han pasado por las adicciones, desde el alcohol, drogas, pastillas, todo tipo de adicciones. Muy bien. Y esto, nos contaban ustedes, va a ser este fin de semana, más precisamente el día sábado, y le preguntamos por si la gente en su casa está mirando el pronóstico del tiempo, que se avecina alguna que otra lluvia. Ustedes tienen fe de que eso no sucederá, pero en el hipotético caso que así sea, se realizaría en la iglesia Jesús es el Camino, con domicilio Walter Almirón 73. Están todos invitados, aunque no conozcan de Cristo, el tema es de que pueden acercarse y conocer que hay otra vida. Los chicos del grupo GDS, Generación de Salvación, así como se llama, es una banda, vienen 20 chicos y vienen con el propósito que después de comer, una vez que estén en salto, salir a recorrer las calles de salto, a invitar a los jóvenes para que se acercen. Simplemente no es de hablarles de Cristo, sino simplemente destacar que con Cristo se puede vivir sanamente. Y lo que queremos es resaltar de que los jóvenes son nuestro futuro y que pueden salir reflotados de donde están, de que se sientan valorados. Quizás muchas veces pasa de que uno le da la importancia que realmente deben tener. Entonces eso es lo que nosotros queremos, focalizarnos en eso. Que se sientan de que pueden hacer, y mucho, por aquel que está perdido en la droga, en el alcoholismo, en violencia. Que a través de ellos pueden sacar adelante una familia, sus padres. Eso es lo que queremos destacar sobre todo. Muy bien, nosotros les agradecemos y les pedimos que nos reiteren día, horario y alternativas de lugar. Bien, el día sería el 3, sábado 3, a partir de las 18 horas. Estaríamos encontrándonos en la diagonal, en caso de lluvia, en la iglesia Jesús César de Tamino, en Walter Almirón 73. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarnos este espacio y esperamos pronto venir con nuevas visitas y nuevas novedades. Gracias.